hola chicas preciosas bienvenidas a un vídeo nuevo vamos a ir a la tienda vamos a ir a volver a regresar estos zapatos porque ustedes saben que no me quedaron y no lo hemos hecho ya se está cumpliendo la fecha así que vamos también a ir a costco vamos a ver qué tanto cuestan las cosas y a comprar huevos porque nos hacen falta y ahorita la gente anda lo que es por los huevos por lo cierto si me veo diferente con los lentes me ven algo en los ojos es porque me puse huevos un look dramático yo sé que esto no es para el día ni para la mañana pero quise explorar y experimentar el día de hoy así que ya nos vamos nos voy a agarrar antes de que se me caigan de ahí está haciendo un aire está haciendo un aire les quería mostrar mi maquillaje pero no creo que pueda ahorita mejor se los muestro en la casa wow quedé impresionada que tan rápido pudimos entregar nomás escanearon el celular de mi esposo si la vez pasada había una línea bastante grande así que por eso no veníamos todo por eso no habíamos venido pero aquí que es chesca de traje baby también traigo verde puesto así que por eso por eso es que me inspire y no me importa verdad no me puse nada de pestañas esposo así que se ve un poquito raro pero no importa es que no me las quiero poner porque luego me estorban muchísimo los ojos y me las terminó arrancando así que mejor dije no me las pongo el contra al cabo al cabo es viernes y nadie pues me va a andar pues viendo de esa manera tampoco loco so cute los cosecitos de navidad digo de navidad de valentí san valentín es como tener pequeños burritos que puedo calentar lo sé burritos huevos huevos faltan los huevos pero acá andamos en costco y andamos viendo un montón de cosas miren estos son cubos de chivo huevos 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 hue miren 15 dólares así que aquí están los más baratos verdad porque en otras partes están más caros y miran cuánto café toma y disculpen que ni les he hablado por lo cierto estado nada más nada más estaba viendo el facebook y se me olvidó que acabo de subir un vídeo bueno no ni lo acabo de fue hace 48 minutos hoy soy yo me veo más amarilla bueno eso es mi color natural creo que no más me siento rara porque tengo verde en los ojos verdad pero sí así de morenaza soy yo así bueno no les había este grabado nada como les dije estaba yo viendo más en facebook que hice una publicación y ahí andaba yo en el cotorreo con mis seguidores allá en esa plataforma voy a guardar mis botas porque las dejé acá llegamos de la tienda y nada más éste nos metí y no más acomodamos todo verdad les muestro cuánto gastamos en la tienda le tomé una obviamente la foto recibo ya tira el recibo pero como les tomé foto verdad sé exactamente cuánto gasté y me tomé y me dieron puntos también aquí cuánto ir en costo miren 314 puntos me dieron miren miren me dieron 314 puntos y gastamos 298 dólares ustedes creen tuve que limpiar mi cámara porque el ente estaba como un poquito sucio y eso causa que no se enfoque a bien la cámara y luego se estaba desenfoque y desenfoque verdad se pone celoso que pasó ok me quieres llevar para acá les iba a decir que 200 y tanto dólares es muchísimo dinero la verdad y cada vez que uno va ahora la tienda tiene uno que gastar eso verdad 200 150 es lo mínimo que uno gasta así que está cabrón la situación y me hace pensar la verdad este para esas personas que quizás no tienen trabajo en estos tiempos o que están batallando financieramente me pongo a pensar qué tan difícil ha de estar hoy en día verdad porque las cosas que estaban baratas antes ya no lo están con agua voy a hacer de comer en un rato ya es la una 52 es como quedó la la carne aquí tengo la salsita que sobró todavía se ve muy bonita en su molcajete aquí tengo las tortillas pueden ver riquísimas bien ricas así que aquí está el platillo de mi niña aquí está el platillo mío aquí está el platillo de mi esposo vamos a cenar les voy a platicar lo que estaba platicando ahorita aquí a mi esposo y a mis seguidoras en facebook porque obviamente ahí hablo más como al rato verdad en el momento con ellas allá o con ustedes y ustedes también me siguen por allá pero bueno así que me hicieron dos preguntas en el último vídeo que lo acabo de subir hace unas horas que si estoy embarazada me dijo esta señora que estás embarazada porque se te nota que tienes unos siete meses yo le respondí si ya me lo nace y luego otra persona me dijo que otra vez estás embarazada con cara de con emojis este caritas verdad asombradas y yo le puse sí y luego otras personas le comentó abajo ella dijo que no dijera nada que estaba muy joven lo más seguro era que tendría otro hijo puesto que no estaba operada y ella contestó que conocía muy bien su cuerpo entonces no puede estar embarazada así que ella pues dice que me lo dijo verdad como jaja y yo también me entestigo si no más que quería platicar así con ustedes las que me conocen verdad que ustedes saben que no importa cómo me vea yo o cómo luzca yo y o nada de eso que pues obviamente no no estoy cargando a un ser humano no estoy a punto de dar a luz de que mando no estoy embarazada y las que me conocen acá y que me han conocido mucho tiempo ustedes saben que yo soy una mujer de mi palabra yo cuando de mi palabra la doy y en realidad no quiero tener más chiquitines por razones de economía razones de salud razones de amor propio también por razones de tiempo por muchas razones les puedo dar mil y mil infinitas explicaciones porque ya no quiero este reproducirme verdad pero la lista fuera demasiadísimo larga quizás un día la de ello quizás un día algo quizás le hago es la verdad voy a poner uno de estos días hacerles un vídeo así para que entiendan todos este las razones verdad y así quizás las personas este piensen antes de tener un hijo porque es una es una pues responsabilidad yo ya soy mamá de todos o sea es una responsabilidad y para las que no tienen hijos ahorita quizás este sepan qué tan responsabilidad es porque yo sé que a veces lo pintan como algo 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 súper hermoso y si es hermoso pero también es difícil y este agotador y consume tiempo pero bueno voy a seguir comiendo disfrutando está súper riquísimo este es el Jalapeño. No les había continuado el vlog el día de anterior. Me fue al tiempo. Tenía yo planes de grabar otro video totalmente diferente y no lo hice. Así que quizás lo haga yo mañana, ¿verdad? Aprovechar un poquito el tiempo que voy a tener. Porque tampoco mañana trabaja mi esposo. Así que vamos a ver. Pero sí, tengo que empezar a grabar más. Y como les digo, tenía yo una idea de hacer un video diferente. Pero estaba yo como que entre mi cabeza debatiendo, ¿lo haré o no? ¿Qué tal si a las personas no les gustan? Pero es algo que quiero hacer. Ya tengo casi dos semanas queriendo grabar ese video. Y según que yo me propuse esta semana y no lo hice. Pero bueno, el día de hoy me hice mi maquillaje. Y he estado recientemente tratando de hacer looks en los ojos porque ya no lo estaba haciendo tampoco, ¿verdad? Y simplemente cuando uno deja de trabajar con los maquillajes así, se te olvida o más bien como que pierdes un poquito la técnica. Otra de las cosas es que yo sé que hoy en día no es tendencia tener los ojotes así como bien ahumados, looks intensos, looks de noche de día. Pero para mí no me importa, no me importa seguir tendencias. Así, esto fue la tendencia de los 2015, 2016. Yo me la voy a seguir poniendo a veces, ¿verdad? Así que lo voy a usar el día de hoy. Vamos a ir a... Vamos a ir a un lugar para que los niños puedan jugar. Mi niña va a tener este como un play date, ¿verdad? Porque de hecho vamos a ir con la ex mamá de Jalapeño. Así que vamos a ir ahí para que puedan jugar las dos niñas juntas. Ya que ella tiene una niña de la misma edad de Bombón. Y hasta la fecha no había yo encontrado amigas con niñas de esa misma edad. Y eso es lo que yo quería, la verdad. Porque sí, sí, está padre charlar con una amiga así entre mamás. Pero creo que es muy importante que también tengan niños de la edad de uno, ¿verdad? Aún me falta encontrar a alguien de la edad de Baby Jordan. Porque siempre encuentro personas recién nacidos o muy chiquitos, ¿verdad? Que todavía no juegan como mi niño que está más grandecito. Así que sí, vamos pues en camino. ¿Lo lograste? Vamos a patinar. Ya, voy con ti, voy contigo. ¡No, no puedo! No, no puedo. Chicas y chicos, no sé lo que estoy haciendo y tengo miedo a caerme. Y no traigo nada. Y nunca lo he hecho desde que tenga yo niña. Y la verdad no me dice... ¡Estás bien! ¡Estás bien, mija! Pero estoy aquí, miren, con tal de apoyar a mi niña porque no quería hacerlo solita. Así que su amiguita le dio miedo, se espantó y mejor ya no quiso hacerlo. Pero no me he caído. ¡Gracias a Dios! Ya salimos de ahí. La verdad estuvo muy divertido. No me esperaba que me iba a gustar tanto a esta edad, pero me encantó, la verdad. O sea, ahorita ya son las tres, así que ya nos venimos porque se empezó a llenar de muchísimas personas. Y ya andaban cayéndose muchas personas que, como yo, tampoco no sabían o no saben patinar. Pero me encantó el lugar, bombón. Estoy tan orgullosa de ella. Nunca la había yo visto tan animada en hacer algo nuevo. Porque ella siempre ha sido así que cuando la introduzco a algo nuevo, a una actividad, si no la agarra a la primera, se da por vencida. Y eso es algo que hemos estado trabajando con ella muchísimo, ¿verdad? Porque les digo que, le hemos dicho que es importante fallar y aprender de nuestras fallas. Porque no todos nacemos sabiendo. Y a veces ella, porque mira que soy buena en algunas cosas, piensa que ya siempre nací sabiendo. Le digo, no, tomó muchísima práctica. Como ahorita le dije, mira, yo también me caí. Yo no sé hacer todo. Y la verdad que su actitud fue muy positiva el día de hoy. Se cayó muchísimas veces, pero no se dio por vencida. Al contrario, se puso el reto de patinar. Se puso a patinar sin la caminadera, ¿verdad? Es la caminadera que le ayudaba. Así que me dio mucho gusto. Estoy muy orgullosa de ella. Así que le voy a comprar algo especial. Porque, como les digo, esta es la primera vez que la he visto tan animada y tan... Echarle ganas a algo que no sea juegos. Así que me encantó, me encantó. La verdad, estoy muy orgullosa de ella. Y como no es algo que lo ha hecho todo siempre, ¿verdad? Siempre se ha dado por vencida. Y ahora no lo hizo. Estoy como muy fascinada ahorita. Así que su amiguita también tuvo muchos problemas, ¿verdad? Ella sí luego se dio por vencida. Y después de un rato se dio cuenta que Bombón estaba tratando. Y también ella quiso tratar. Pero ahora sí, vamos a poner gasolina, creo. Porque nos acaba de marcar. Y luego nos vamos a la casa. Porque estamos cansaditos. Vamos a comer. Nos extrañó muchísimo. ¡Oye! ¡Vamos, hermano! Ya, vamos a la casa derechito a comer. ¡Uy! Nomás compré una esta vez. Realmente me he cortado. Pero me encantan las spicy meat chicken. Yo las pongo siempre pickles. Pero bueno, sí, este... Al rato vamos a hacer... Nos vamos a dormir tarde. Así que ustedes van a... ¿Vas a comer? Sí, lo hice. ¿No te gusta? No te gusta. ¡Mmm! ¡Mmm! Yo fui la primera en terminar de comer, así que me voy a sentar. Voy a sentar, miren, me voy a tapar. Ya me quité mis jeans y me puse estos suéteres. También me voy a quitar el suéter de que ya... Pero todavía hace mucho frío. Y me voy a poner... ¡Ey, ey, ey! No grite, no grite. Miren, ¿quién me siguió aquí? Me siguió, ojalá Peñito. Ya termino de comer. Cada vez que termina de comer, exagera. También mi esposo creo que ya me... ¿Tú hiciste suéteres? Sí, mi niña sudó muchísimo. Se cayó. Si le enseñé el video a ella. Porque la grabé, que se cayó. Si se lo suéteres, ¿qué significa que es realmente flujo? Sí, significa que su cuerpo está trabajando muy difícil. Por eso es por eso que te sigas llorando. ¿Es lo que hago? Sí, estabas trabajando muy difícil. Te dije, te hiciste un buen trabajo. Y mi esposo se va a poner a hacer... Miren, la cara, los ribs, las pastillas. Van a estar bien ricas. Es tarde ya, pero vamos a comer eso más tarde. Me vieron preguntando que si va a seguir siendo la dieta keto. No, no precisamente va a cambiarla un poquito. No va a ser 100% keto ahorita. A la peña le voy a dar unas golosinas. Sí, sí. Estaba viendo comerme estos hachidos. Y pobrecito, tenía ganas también de algo para merendiar. Bueno, pues, llegamos al final de este video. Me estoy despidiendo de todas ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vlog. Las quiero demasiado. Besos a cada una de ustedes. Y gracias al final de este video. Déjame una carita feliz en los comentarios para que yo sepa quién se quedó. Regálame un me gusta antes de despedirte de mí. Y pues las veo en un próximo video. Recuerden que ya no voy a estar clarificando nada. Si tú piensas que estoy embarazada, piensa lo que quieras. Llevo meses respondiendo lo mismo, lo mismo. Y como que yo me cansé, ¿verdad? ¡Adiós!